Hola amigos, bienvenidos a este su canal, a otra cara de la nación, hoy como todos los días estoy muy contenta, estoy muy agradecida de estar con todos ustedes y sobre todo pues les traigo las mejores noticias con la mejor información de lo que está sucediendo en México y en el mundo. Amigos, vamos a platicar sobre cómo hay personas dentro del poder judicial, personas que se encargan de la justicia en México, que ya han recibido la vacuna contra esta enfermedad que tiene a todo México loco, que ya hemos perdido familiares, hemos perdido amigos, conocidos, el primo y un amigo, muchas personas que lamentablemente perdieron la vida porque no estuvieron cerca, acercándose a toda la estrategia que está haciendo el presidente López. El presidente López. Se habrían vacunado en Estados Unidos con ayuda del consulado de México. Esto nos lo presenta la periodista Dolia Estevez, que dio a conocer que el canciller dijo no tener certeza de que eso haya pasado y que además él no dio ningún permiso de nada para que estas personas por medio del consulado, o sea, porque ahí fue donde según ellos sacaron el permiso para poder irse a vacunar a Texas. Vamos a ver este video en donde nos presenta el canal Personajes México, quiénes son, cómo lograron esta vacuna y cómo es que están faltando el respeto no solamente al presidente López Obrador, sino también a los mexicanos e incluso al gobierno de Estados Unidos. Veamos este video. Miren, la periodista Dolia Estevez dio a conocer hoy una información que de confirmarse, y créanme, tarde o temprano va a salir a la luz la verdad, de confirmarse no le quedaría otra al gobierno y en este caso a la judicatura también que suspender de sus funciones, retirar de sus cargos a dos ministros que según lo que dice Dolia Estevez viajaron con todo y su familia, pero además otros funcionarios a vacunarse a San Antonio, Texas, así como lo escuchan ustedes. ¿Quién los apoyó? Según Dolia Estevez, un consul. ¿Quiénes son ellos? Bueno, a una la conocen seguramente porque fue propuesta por López y es la esposa del constructor favorito de López al principio de su gobierno, muy amigo, el que le enjaretó la propuesta del aeropuerto allá en Santa Lucía, José María Riobó, le iba a decir Robó, bueno, sí Robó. La ministra Yasmín Esquivel Mosa y él, José María Robó, habrían viajado a San Antonio en un jet privado el día primero de febrero, mientras que otro ministro, muy amigo, muy amigo del delincuente Felipe Calderón del Genocida, de nombre Alberto Pérez Dayán, no sé si lo ubiquen, lo hizo, les voy a poner imágenes de ellos, lo hizo en otra ocasión aunque se ignora la fecha. Los dos ministros de la tremenda corte, Esquivel de 57 años y Pérez Dayán de 60 años, serían los primeros servidores públicos que buscan acceder a la inmunización en otro país, de acuerdo con lo que dice Dolya Esteves. El consenso en Estados Unidos, o sea, sus prioridades para aplicar vacunas, van en relación a grupos demográficos más vulnerables debido a las tareas que realizan, debido a sus padecimientos o debido a su edad. Entonces, el llamado turismo de vacunas ha provocado molestia entre muchos gobernantes y los ciudadanos en general en Estados Unidos, y tienen razón, en San Antonio fue donde los ministros de la tremenda corte se habrían vacunado. En este lugar se están administrando vacunas a los grupos de mayor riesgo de contraer COVID dentro de la fase 1A, que son médicos, enfermeras, asilos, farmacias, rescatistas, y en la fase 1B, adultos mayores de 65 años. Según lo que dice Dolya Esteves, la pareja Esquivel-Riobó fue escoltada por Franco Fabri Vázquez, que es coordinador de administración y finanzas de la Guardia Militar de López, que también habría viajado junto con su familia a vacunarse. Para conseguir la vacuna, los Fabri pidieron prestada la dirección en San Antonio de su hermana Fiorella Fabri Vázquez, empleada local en el consulado y portadora de pasaporte estadounidense, debido a que en algunos módulos se pide verificación de domicilio para administrar la inmunización. El caso de la ministra y la familia Fabri fue muy incómodo para todo el personal, tanto local como miembros del Servicio Exterior Mexicano, porque fue muy notorio, descarado, me atrevería a decir, Minuti no ha podido hacer nada para vacunar al personal. Y bueno, como menciona, utilizaron obviamente el puesto, el poder de la hermana para poder ser vacunados. Amigos, se saltaron a la justicia, se saltaron los niveles de poder para que ellos puedan ser vacunados. Les invalió personas familiares en México que no tienen agua en sus casas, les valió a las personas que no tienen trabajo, personas que quebraron sus negocios, personas que perdieron a un papá, a un hermano, a un hijo, personas que perdieron a un abuelo por esta enfermedad. Les valió cualquier sentimentalismo que podría haber por cualquier ciudadano mexicano que trabaja más de ocho horas al día con tal de mantener a su familia y mantener a un país. A ellos no les importó. Vamos a ver a continuación que no son los únicos, Por cierto que en Coahuila, funcionarios de la jurisdicción sanitaria de esa entidad se vacunaron contra el COVID-19 a pesar de no encontrarse en la primera línea de atención ni tener contacto directo con pacientes infectados. El personal que aplicó las vacunas en el 12 Regimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional reveló a Milenio que aunque las dosis a aplicar eran 180 para el mismo número de personal médico de primera línea, distribuyeron 29 más para los funcionarios que se quisieran vacunar, con lo que aplicaron 209 vacunas. Uno de los funcionarios que usó una vacuna que debía estar destinada para un doctor, enfermera o camillero fue Guillermo Herrera, jefe de la jurisdicción sanitaria de Acuña. Herrera sí es doctor, pero su labor es de oficina, pues no atiende directamente a ningún paciente con COVID-19 ni es responsable de trasladarlos o suministrarles oxígeno o medicamento, por lo que de acuerdo con las normas de esta primera etapa de vacunación, no era acreedor a una dosis. Y bueno, como podemos observar, amigos, los mexicanos más ricos se están vacunando en Estados Unidos. Digo, no le están quitando vacuna a mexicanos, pero sí le están quitando vacuna a estadounidenses. Eso es faltarle el respeto al gobierno de México, al gobierno de Estados Unidos y sobre todo a cada ciudadano que a lo mejor no tiene las mismas posibilidades que un político, las mismas posibilidades que un empresario, pero tiene las mismas oportunidades para ir y recibir esta vacuna que el presidente López Obrador ha puesto como estrategia y como prioridad al pueblo mexicano. Bueno, esto es saltarse a la máxima autoridad que es el presidente Luis Manuel López Obrador. Es una burla directa hacia el presidente de que si tú no me das la vacuna, no importa, yo voy y la consigo. Espero, de verdad, espero que se les quite el poder que tengan a estos dos personajes. Espero de verdad que esta mujer, que siendo confianza para el presidente López Obrador, se quite de su posición igual a este juez, que tampoco se vale lo que hicieron. No puede ser que estas personas que se supone que se dediquen a la justicia de México estén haciendo una injusticia. ¡Qué barbaridad y qué incongruencia la que se lleva en este país! Sin lugar a dudas no estábamos preparados para una enfermedad como esta. No estábamos preparados ni mental, ni en educación, ni en salud para recibir esta enorme catástrofe que llegó no solamente a México, sino a todo el mundo. Pero bueno, hemos llegado al final de este video. Me encantaría ver en sus comentarios lo que sea que opinen, que a mí me encanta verlos y leerlos. Mi nombre es Karla Luna para La Otra Cara de la Nación y nos vemos hasta la próxima. Amén.